Se presentó en el Senado de la Nación la campaña internacional sobre fibromialgia, denominada el lenguaje universal E. ¿Qué es la fibromialgia? Además de ser una enfermedad de muy difícil diagnóstico, se la describe habitualmente como un dolor crónico y generalizado que va de los pies a la cabeza. Pero mejor que te lo explique yo, es que te lo explique quien se tiene que ocupar de esta enfermedad, que es un reumatólogo. Se pasa muchas veces con estos pacientes que son invisibles para la comunidad médica. Los pacientes pueden sospechar que tienen esta patología cuando padecen de dolores generalizados crónicos, no articulares, por ejemplo. Los pacientes suelen decir que les duele todo el cuerpo, fatiga, alteraciones del sueño, alteraciones cognitivas como alteración de la memoria, alteraciones de la concentración, pueden tener síntomas gastrointestinales, síntomas urinarios, entre muchas otras manifestaciones clínicas que puedan hacerlo sospechar. Pero los cuatro puntos cardinales, yo diría el dolor, músculo esquelético generalizado, la fatiga, las alteraciones cognitivas y las alteraciones del sueño. La campaña Creando Conciencia, que fue la campaña anterior, logró media sanción del Senado. No se pudo obtener la media sanción de diputados, por lo cual ahora empezamos con la nueva campaña, que es la campaña denominada E, que es el lenguaje universal. Es una campaña mundial que busca como objetivo justamente incorporar las prácticas médicas y los medicamentos utilizados en la fibromialgia al PMO, al programa médico obligatorio. En cuanto a fibromialgia, ¿cuáles son las preocupaciones de los pacientes? ¿Por qué la campaña internacional se llama E y la importancia de no abandonar el tratamiento? Nos lo cuenta Miriam Mainiere, titular de la Fundación sobre Fibromialgia en nuestro país. El programa médico obligatorio no está incluida la fibromialgia, entonces los tratamientos en los hospitales tardan mucho tiempo en darle turno. En los hospitales del interior prácticamente se desconoce muchísimo y a veces les cuesta hacer una consulta privada en algún centro, entonces se dificulta mucho tener un diagnóstico, ya que es un diagnóstico difícil, cuando encuentran algún lugar donde poder acceder, tal vez por cuestiones económicas, no lo pueden hacer. El tema de esta campaña es concientizar aún más, y por eso está el lenguaje universal, porque el E es el único vocablo en la lengua que se entiende en todos los idiomas fonéticamente, y por eso Fibromialgia está escrita en todos los idiomas, como para que sea realmente un lenguaje universal, que alguien que vea el E, le produzca duda, le produzca curiosidad, saber por qué una campaña se puede llamar E, podés padecerla sin saber. Que eso es lo que invita a que a la gente se haga los chequeos, se trate por un reumatólogo, porque hay que hacer la salvedad de que esto no es una enfermedad traumatológica, sino reumatológica, y el tratamiento multidisciplinario. Lo que sí hagamos hincapié es que cuando mejoran, no dejen el tratamiento, porque la fibromialgica es lo que tenemos, y me incluyo, es poca adherencia al tratamiento. Seguimos con temas de salud, y ahora vamos a hablar de salud noticias.